Hola a todos mis diamantes, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien Aquí tengo a mi niño, dice que espero, yo tengo que continuar Mis diamantes, en el día de hoy les traigo un videíto, un tutorial de cabello Hacia rato no les traía nada que tuviese que ver con el cabello Y me pareció bonito comenzar mostrándoles el nuevo color que tengo Recuerden que me quité el negro, que me di rojo Y ahora mismo lo que tengo es un castaño oscuro suave de la marca L'Oreal Les voy a dar una fotito, esto no es ni patrocinado ni nada Pero les quiero compartir que de todos los tintes que estoy probando Este es el que más me va durando y por eso se los quiero recomendar Ahora bien, lo que me hice en el día de hoy fueron unas ondas como sueltas y como playeras Pero lo importante del video es que voy a estar probando con ustedes esta varita O bueno, la estuve probando Chicas, esta varita es de Aliexpress y es muy económica Yo la compré hace tiempo, pero no la había probado con ustedes Y no les voy a mentir, todavía no la había usado yo Así que nada, no me quiero extender, las voy a dejar con el videíto Y como siempre, nos vemos al final Y pues sí chicas, voy a comenzar desenredando mi cabello Con este peine que me encanta Es de la tienda del dólar Y es muy bueno para prevenir la quebrada del cabello Ahora que lo tengo ya bien desenredado Voy a pasar a aplicar un protector de calor Este se lo recomiendo muchísimo Es muy bueno y lo que hago es ponerlo en todo el cabello Es muy fácil de utilizar Y lo deja con brillo súper suave No te lo va a poner duro Y créanme que sí cumple con su trabajo Y sobre todo lo que más me gusta es que es muy económico Ya luego lo que paso es a dividir mi cabello en dos partes iguales Es de la manera que se me hace más fácil Tú puedes hacerlo como a ti te guste Después de esto voy a tomar un shampoo en seco Este está riquísimo Huele demasiado delicioso Y lo uso para ponerlo en mi raíz Y darle un poquito de textura Un poquito de volumen al cabello Fíjense que no lo estoy poniendo en todo el cabello Solamente en la raíz Para el resto del cabello voy a estar aplicando un spray fijador Voy a utilizar este porque el que me gusta de la marca Tricem No lo encuentro Pero también me gusta mucho este Es muy económico Lo pongo en todo el cabello para que mis risitos Pues duren muchísimo más Ahora para que se me haga más fácil Voy a hacer otras secciones Para irlo haciendo con muchísima más facilidad Y lo voy a estar dividiendo de esta manera Este guantecito también viene con la varita Miren que bueno está Solamente trae uno porque solamente necesitamos uno Y de esta manera voy a ir poniendo mi cabello No sé si se ve bien Pero estoy dejando como un espacio entre cada onda Para que las ondas queden más sueltas Recuerden que no quiero que me quede demasiado rizado Sino como más bien ondas playeras Ondas así bien sueltecitas Como un poco despeinadas Que lo vamos a hacer ya al final La varita calienta bastante bien Aunque hay que dejarla unos segundos No es tan rápido Fíjense que aquí no estoy corriendo el tiempo Para que ustedes puedan calcular el tiempo real Que le doy a cada mechoncito de cabello Pero me pareció que estaba bastante bien Así voy a ir haciendo con todo mi cabello Yo creo que es cuestión de práctica Es la primera vez que uso esta varita Pero quise probarla con ustedes ¡Suscríbete al canal! Y ya que termine voy a poner otro poquito de spray fijador En lo que vamos haciendo la otra mitad de nuestro cabello Para evitar que eso nos vaya a despeinar No la voy a estar haciendo en cámara Voy a hacer un poquito de magia Y aquí la tenemos Ya tenemos las dos mitades listas Así que ahora voy a volver a poner un poco más de spray fijador En todo, todo nuestro cabello Ya para finalizar voy a poner un poquito de aceite Esto es un serum de la marca Pantene Me gusta porque es muy suavecito Es fino Y lo que hago es ponerlo para que el pelo no se vea como tan rústico Se vea un poquito más sedoso Y esto no afecta en nada la duración de nuestras ondas Así que se los recomiendo muchísimo Y bueno mis diamantes Espero que les haya gustado este videito Esperen próximamente súper rápido El tutorial de este maquillaje Si les gusta ya saben Pueden suscribirse al canal Que es totalmente gratis Nos vamos a ver muy pronto en un próximo video Pero mientras tanto no te olvides Suscribirte al canal Y seguirme por todas mis redes sociales Les mando un besito gigante Las quiero mucho Muchísimas gracias por todo su grandísimo apoyo Y nos vemos en el próximo tutorial Bye